Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de Pasión Diseño y Madera. En esta oportunidad les traigo el taladro atornillador de Inge. Vamos a hacer una descripción y vamos a probarlo a ver cómo funciona. Bueno, acá tenemos la batería, el repuesto, el cargador, a simple vista, está muy bueno, es práctico para agarrarlo, el peso está bueno también. Y se saca la batería, por delante, voy a aplicar. La batería es de litio de 1,5 amperes y 18 volt. Y acá tenemos también el cargador, con todas las funciones. Y lo que es el taladro en sí, tiene dos modos, uno y dos. Ahí está puesto para taladrar, estornillar, y tiene 20 niveles de torque. Sí, y tiene, está trabado, tenemos la luz LED para iluminar, donde estamos trabajando. Otra función que tiene es, que tiene freno eléctrico, eso está bueno. Y la broca es de 10 milímetros. Sí, lo que es en sí el taladro, el atornillador, es bastante práctico. El peso está muy bueno, sí, es un peso bastante apropiado. Me gusta mucho lo que es los materiales, todo. De este lado tenemos el clip, lo que es la batería. Acá tenemos la función que da para saber cuánta carga nos queda, o tenemos. Y bueno, nos falta hacer una prueba ahora con el taladro, así que pasamos a hacer una pequeña pruebita, a ver cómo funciona. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quería mostrarles también lo que es el cargador. Sí, ahí se ve cómo está cargando. Lo bueno de esto del cargador es que trae para ponerlo en la pared, para que quede de alguna forma sujeto a la pared, donde nosotros podamos colocarlo en nuestro lugar de trabajo y queda cargando la batería, que es muy práctico. Lo que me encanta también es que la función de la batería esta misma, nosotros podemos usarlo en otros equipos, en otras herramientas. Es lo bueno que podemos intercambiar baterías con herramientas de la misma marca. Así que me parece fabuloso que se pueda hacer. Bueno, espero que les haya sido útil la información sobre el taladro de Angel. A mí me pareció bastante aceptable lo que es la marca, el taladro en sí, las funciones que se presta, el peso. Así que es una marca que a mí me gusta. Sé que hay muchas marcas que por ahí aún mejores, pero creo que Angel está creciendo mucho y está cada vez superándose. Lo que es el precio, lo que es el precio, bueno, es un poco elevado para lo que es, creo, la marca, pero es aceptable. Y que les gusta este tipo de herramientas, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.